A ambos, y dirían algunos, no hay loco que traiga el juego. Tanto Beverly como Westbrook entienden que esto es un negocio. Esto es un negocio, es como una película. Ahí los actores pueden decidir si actúan o no, pero si hay buen dinero de por medio, pues se guardarán sus hijos un buen rato en lo que se rueda la producción. Y aquí ocurría lo mismo entre Beverly y Westbrook, porque seguramente ya habrán tenido oportunidades para tratar de conocerse un poco mejor. Al final del día, tienes un denominador común. Ambos quieren ganar, y ambos son tremendos jugadores. El pase para Lebron es muy malo, Lebron lo hace. Bueno, con mucha fortuna la pelota rebota en el tablero, y bueno, pues consigue puntos de manera milagrosa Lebron. Y hay otra cosa en la que coinciden Beverly y Westbrook. Ninguno de los dos ha sido campeón de la NBA. Correcto. Esa es la meta. Ultimate goal, dirían algunos, que los tiene que unir. La meta más importante que los debe de unir. Insisto, me llama la atención la manera en la que están corriendo los Lakers. De inmediato, explorando la posibilidad de atacar en transición. Algo que no estaban haciendo la temporada pasada. Creo que eso puede ser el sello del coach Darby. Sale de la cancha Lebron James, que al momento ya suma 13 puntos en este partido. Keith James, en su temporada número de Pousable. Gracias. Gracias. Gracias.